Nos metimos en la centraña del Monumental para saber la publicidad que va a tener River a partir del próximo torneo, copiándose a Argentino de Merlo. No me digas que River abre su camiseta. Abre la camiseta, viste que River no tiene sponsor. Claro. Bueno, vi el otro día el partido contra Merlo y dijo, Argentino de Merlo, ¿cómo tiene? No, 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 esta es la mía. Bueno, mirá la cantidad de publicidad que va a tener River a partir de la próxima temporada. No, esa no, no, empezá por adelante, empezá por adelante, ahí está. Arrancamos acá, mirá. Ponémela en pleno, ponémela en pleno. Uy, mirá, Conmebol el sponsor, Domínguez Donofio 2020. Esta va a ser la principal. Arcanamueble y el escritorio, no. ¿Cómo vas a poner Arcanamueble y el escritorio? Un cuento muy especial si tenés la cuota de River al día. Ah, ¿sí? Para los escritorios. Después tenés acá, eh, ¿qué es esto? Lo que logro ver. Cultura y Turismo de Asunción. ¿Cómo Cultura y Turismo de Asunción? Claro, la oficia Asunción porque River va habitualmente a Asunción. El logo de la Conmebol. El logo de la Conmebol. Domínguez Conducción. Obvio. Y Domínguez Presidente de la otra manga. ¿Domínguez Presidente? ¿Torreo? ¿Cómo va a ser torneo?